Lo mejor que me pudo suceder Tienes lo que yo necesitaba, que hace tiempo con ansia buscaba Todo lo tienes, todo lo tienes, hecha para mí, a mi medida Eres fuente que brota agua viva, todo lo llenas, todo lo llenas Tu cuerpo con el mío, fundidos en esencia Que la pobre perfecto se da, molde y figura Por eso Hecha para mí, hecha a mi medida, hecha para mí, solo para mí Naciste para mí, a mi medida, hecha para mí Hecha para mí, hecha a mi medida, hecha para mí, solo para mí Tú, mi compañera, yo soy molde, tú la figura Hecha para mí, hecha a mi medida, hecha para mí, solo para mí Uno solo, somos los dos, un solito corazón Música Hecha para mí, solo para mí, a mi medida A mi medida, a mi medida, hecha para mí, solo para mí, a mi medida Nuestras dos almas, parecen gemelas, no hay dos seres iguales Hecha para mí, solo para mí, a mi medida Música Hecha para mí, solo para mí, a mi medida Música Música Gracias por ver el video